Biografía de Adolfo Suárez Político y abogado español, Cebreros, cerca de Ávila, 25 de septiembre de 1932, Madrid, 23 de marzo de 2014. Su nombre completo era Adolfo Suárez González. Adolfo Suárez, primer duque de Suárez y grande de España, desarrolló con extraordinaria brillantez el cargo de primer ministro de España, 1976-1981, trabajando en estrecha colaboración con el rey Juan Carlos I para desmantelar el régimen autoritario, 1939-1975, que había controlado Francisco Franco y transformar el Estado español en una monarquía constitucional multipartidista. El padre de Suárez era funcionario, y su madre pertenecía a una familia políticamente influyente. A los 16 años ingresó en la Universidad de Salamanca, y a los 21 se licenció en Derecho. Posteriormente obtuvo un doctorado cum laude por la Universidad de Madrid. Ocupó varios pequeños cargos en las provincias, la mayoría de ellos dentro del Movimiento Nacional de Franco. Posteriormente trabajó con la Cadena Nacional de Radio, y Televisión y se convirtió en responsable del primer canal de televisión. Tras desempeñarse como gobernador civil y jefe provincial del Movimiento Nacional en Segovia durante 1968-1969, volvió a la radio y la televisión como director general. Las leyes de censura del gobierno se relajaron durante su mandato. En marzo de 1975 fue nombrado vicesecretario general del Movimiento Nacional y en diciembre, tras la muerte de Franco, fue nombrado secretario general, con rango de gabinete, por el presidente del gobierno Carlos Arias Navarro. También en 1975 fue miembro fundador de la Unión del Pueblo Español, asociación política ligeramente reformista dentro del Movimiento Nacional, del que más tarde se convirtió en presidente. En junio de 1976 defendió firmemente en las Cortes, Parlamento, la nueva ley que legalizaba los partidos políticos. En julio de 1976, su nombramiento para encabezar el segundo gobierno de España bajo el rey Juan Carlos provocó reacciones encontradas. Aunque era más liberal que los viejos franquistas, la posición de Suárez en el Movimiento Nacional de Franco garantizaba al menos una medida de lealtad al pasado franquista. Además, Suárez tenía vínculos con la poderosa organización laica católica romana Opus Dei. Sin embargo, al asumir el cargo, Suárez mostró moderación en sus políticas. Abrió el diálogo político, desafiando el sentimiento franquista en el ejército al legalizar los partidos socialista y comunista, y convocó las primeras elecciones libres en España desde 1936. Suárez formó un partido político formado por socialdemócratas y liberales, la Unión del Centro Democrático, UCD. Su partido ganó las elecciones en 1977, y Suárez fue elegido para un mandato de cuatro años. Sin embargo, su gobierno se vio cada vez más afectado por el impulso a la autonomía de varias regiones de España y, con el mismo fin, por la intensificación de la actividad terrorista por parte del grupo separatista vasco, ETA. Ya en 1978 había tensión dentro del propio partido de Suárez, y una creciente competencia popular del opositor partido socialista obrero español. En las elecciones de 1979, la UCD no logró la mayoría absoluta en las Cortes, pero Suárez retuvo suficiente apoyo parlamentario para permanecer en el poder. Se vio obligado a formar un quinto gabinete en septiembre de 1980, y obtuvo otro voto de confianza solo al prometer a los miembros del Partido Socialista Andaluz un gobierno regional totalmente autónomo, lo que se sumó a la pérdida de popularidad del gobierno en todo el país. Además, el terrorismo vasco iba en aumento. En 1980 hubo un promedio de un asesinato político cada tres días. Suárez dimitió como primer ministro en 1981. Más tarde, ese mismo año, el rey Juan Carlos le otorgó los títulos hereditarios de duque de Suárez y grande de España. En 1982 Suárez fundó un nuevo partido político, el Centro Democrático y Social, pero nunca alcanzó significación. Hizo su última aparición pública en 2003, antes de que le diagnosticaran la enfermedad de Alzheimer. Adolfo Suárez estuvo casado con Amparo y Llana El Ortegui desde 1961, hasta el fallecimiento de ella en el año 2001, con quien tuvo cinco hijos como descendencia, Adolfo Suárez y Llana, Sonsoles Suárez, Laura Suárez y Llana, María Amparo Suárez y Llana y Francisco Javier Suárez y Llana. Sonsoles Suárez y Llana.